Bueno, he puesto la radio, etc. Aquí está, está amargada porque ha tenido un mal sueño, un mal y largo sueño. Esa puerta creo que está cerrada. Vamos a buscar a un tal Tyler, un tal Tyler. Qué lento va, no se puede correr. Es que no corre con el shift. Esta rueda estaba antes. ¡Oh, la dejó a un alien! Bueno, 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 ¿dónde está el Tyler? A lo mejor está por aquí, porque yo creo que fui hasta ahí y luego me metí por aquí. Iremos por este lado. Ahí se debe ser el Tyler. Mola el efecto del cristal, aunque parece agua. C2. Hola, Tyler. ¿Eres Tyler? Ah, Ripley. Samuels, te has despertado ya. Yo no necesito dormir tanto como vosotros. Este no es Tyler. Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrens. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas, es un modelo muy parecido a... ¿La Nostromo? Sí, clase M. Un patrón posterior, casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. ¿Se ha levantado Tyler? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. Hemos hablado. Parece nerviosa. No me di cuenta. Es una ejecutiva de renombre. Nos vendrá bien si tenemos algún contratiempo de tipo legal. Pero era con Samuels con el que tenéis que hablar. Vale, me entera muy bien, ¿eh? Todo el personal al puente de mando. Nos acercamos a la estación Sebastopol. Parece que ya estamos. Uy, qué mala pinta tiene este pincho. No quiero estar ahí abajo. Me alegro de no estar debajo de esta mesa de operaciones. Pero el puente de mando. Vale. Supongo que es por aquí. C4. Porque vengo de la cocina, ¿no? Supongo que será en otro lado. O el puente de mando es donde se reúnen a tomar café. Una escalera que sube. Hay unas cajas ahí. A lo mejor para que no subas. Vamos a empujarlas. No deja subir. Y tampoco sé cómo cojones se salta todavía. Este tutorial... Uy, ¿pero tendrías a asustarme? Pues no, no funciona. ¡Qué lento va, por Dios! Estoy un poco perdido. Esa puerta seguro que no se abre. Vamos a ver. O sí. ¿Será aquí? Vale, no. Está claro que aquí no es. Porque la tía esta ya no está. No, 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 no. No sé por dónde se va. No sé por dónde tengo que ir. Ah, mira, aquí. Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo. La Torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana. Cuando la compré estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se paga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. Vamos a atracar. Tengo entendido que su contacto es el Mariscal Waits, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien, acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarles. Canal abierto, capitana. ¿Tiene todo el mundo su informe preliminar? Veréis la aproximación en los monitores. Ah, qué chulo. A ver, lo que no tengo. Quítate. Mira la estrella esa. Mola. Hola. ¿Me di salud? Vale. A lo mejor este es mi sitio. Nada, este es mi sitio. No me estoy entendiendo muy bien de lo que tengo que hacer. Mira los monitores. Pero, a ver. Ahí no, ¿eh? Quita. Quita. Joder, aquí delante. Aquí, a lo mejor. Pues tampoco entra. Y aquí... Tampoco entra. ¿Estos son monitores o no? Joder. Qué bonito. Aquí, lo tengo informe. Logro desbloqueado. Has conseguido pasar la primera fase. ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Parece dañada. Sí, que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí, con la Torrens, no puedo aterrizar. Aquí, la nave comercial Torrens, procedente de Sinclair. Número de registro MSV 7760. Llamando a control de tráfico de Sebastopol. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Hola, Mariscal. Mariscal, aquí la Torrens. Repítalo. Las comunicaciones externas no funcionan. Necesitamos que mantengan un mensaje de auxilio. Las comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. ¿Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas? Tendrá noticias nuestras mucho antes. Id con cuidado. Preparaos. Mi contrato no dice nada de paseos espaciales. Es la única opción. No va a pasarte nada si haces lo que te digo. No va a pasarte nada de paseos espaciales. No, 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 no. De acuerdo. Una tía con gafas no podía ir a NASA. Si se le cae un poco del casco, ¿qué hace? El que hayan ahí colgando no se las puede volver a poner El que hayan ahí colgando no se las puede volver a poner Bueno, estamos en la nave Busca terminaros para desbloquear más de esta estación El sistema de reprogramación de la estación es una manera eficaz de cambiar las tornas a tu favor Bueno, creo que aquí empieza el juego No me deja parar Hostia, voy a jugar con el casco así Vamos a cambiarnos Vale, nos hemos ahorrado todo el proceso Vale Bueno, pues estamos en la nave esta Primero entorno Unas bonitas partículas que nos indican que aquí hay como un aire algo turbio, sucio Pues esto está aún más sucio y oscuro Vale, vale Usa dos puntos de registro para guardar tu progreso manualmente No se te avisa de ansia a enemigos cerca Vale, que es ese ruido Que suena El primero es que es muy lento Vale, tengo que ir aquí a guardar partida Hombre, donde guardar partida supuestamente no hay enemigos Si no, pues guardar partida, no te dejan ¿Sobrescribir los datos guardados? ¿Sobrescribir los datos guardados actuales? Si Bueno No tengo linterna ¿Se ha oscurecido todo? Es que hay que ir ahí Atención Error de estabilidad de Sebastopol Acudan al punto designado más cercano Y esperen a la realineación de los estabilizadores orbitales Bueno, por aquí creo que no me voy a poder pasar Como si no me voy a acabar quemando ¿Qué mejor es eso? Hostia, una partícula de fuego Estoy muy acojonado para que una partícula de fuego Me acojone ¿Dónde está la puta linterna? No tengo No tengo ni arma ¿Cómo voy a tener linterna? Bueno, la linterna es más fácil que conseguir que una arma Por lo menos fuera de Estados Unidos Vamos a ver Creo que aquí está el teléfono Vale, estamos orientando bien Venimos de por ahí Vamos a ir por este pasillico No hay nada No hay nada Bueno, este pasillico sí que se Pero no he venido yo para aquí Vamos a ver Creo que nos estamos orientando bien, ¿eh? A ver Sí, ahí está el fuego Vale Pues tiene que haber una habitación intermedia Un pasillo intermedio Que puede ser este A ver, ¿qué nos espera? Joder, no me jodas que vuelvo a mi sitio Me cago en la puta Ay, que es que esto es un poco lioso ¿Será que a lo mejor pueda apagarlo? Yo creo que sí En otro salín se hace Usar ¿Usar qué? Ah, pasa por aquí Vale, guay Estos de los pasillos así También aparece en Mega Drive Bonita luz Y encima se mueve O sea, tiene buenos Bueno Detalles Que me mola esta parte Yeah Yeah Rojo Alien Negro ¿Alien? No, vale Bonito lugar ¿Cómo me agacho? Ahora me puedo... Ahora no me puedo agachar porque estoy agachado Por arriba ¿Puede venir alguien? ¿No puedo subir más? Puta mierda ¿Por qué no puedo subir más? Os odios a los juegos Hola, Alien Estoy aquí para matarte Auto GT ¿Pero qué le pasa a esta estación, tío? Sube Bueno, supera esa parte Ha sido como un pequeño puzzle Muy mínimo Pero me ha liado de cojones Space Flight Control Pues tendría que ir ahí No quiero dejarme nada Siempre hago una revisión Del entorno Vale, aquí no hay nada Alguna arma Alguna pasada para coger Esto va a arpadear Terminal de acceso Link Data Systems Carpeta dañada Compartida Desmantelamiento ¿Cómo se entra ahí? Compartida Dañada Bueno, dañada Entonces no puedo entrar Está claro Q Vale Bueno, a ver si esto se puede abrir Nada Aquí hay objetos Nada No sé qué cojones es eso Los mandos de la primera Consola Unos Unos Tablones Por los que seguramente Tendré que avanzar Pero voy a confirmar Que esta puerta no se abre Que nos lleva directamente A nuestra meta Employers only Joder Que sustaco Qué buena Me ha asustado No me lo esperaba Muy bueno No me lo esperaba Normalmente es hasta Ablones Tienes Y no caerte Y ya está Pero no que se rompan No me lo esperaba Solo No me lo esperaba Gracias.